La milonga es una identidad, es como decir de dónde eres, bueno, soy oriental o soy la milonga es lo mismo, es una forma de vida. Nuestra milonga, la milonga oriental y de la forma en que nosotros la hacemos, de la forma que nosotros la tratamos, de la forma que nosotros la presentamos ante el público, ante la gente, es absolutamente nuestra, absolutamente identificada e identificatoria de una sociedad como es la oriental. Bueno, el sentido de pertenencia al partido es una cuestión de un orgullo y de una fascinación que solamente los nacionalistas, solamente los blancos la podemos emitir. Es muy difícil poder implicar el orgullo, la emoción y el brote de las lágrimas cuando uno grita ¡Viva el Partido Nacional! Gracias por ver el video.